Hola. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en mute, Lourdes? Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas noches a los que ya están conectados. ¿Nos pueden confiar por el chat si nos escuchan, por favor? Si se escucha todo fuerte y claro. A ver, un sí, una afirmación acá nomás en el chat. A ver, listo. Bueno, empecemos. Ya. Gracias a todos por conectarse. Sean todos bienvenidos a esta clase maestra del curso de Lean UX, presentada por la educación ejecutiva de UTEC. El tema de hoy es el mindset de Lean UX, el cual estará a cargo de Lourdes Martínez, Partner and Strategic Designer en Betalab. Por favor, les solicitamos que tuvieran cualquier duda durante la sesión, la puedan dejar en la opción de preguntas y respuestas. El botón que se entra en la parte inferior del Zoom, y al finalizar la charla procedemos a responderlas. También al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual podrán entrar, escándalos el código QR que pondremos en la pantalla, o por el link que les compartimos en el chat. Agradecería muchísimo que la puedan responder. Sin más preámbulos, le doy el paso a Lourdes. Lourdes, vamos contigo. Listo, Ignacio. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Muy buenas noches. Hoy día lo que vamos a hacer en esta sesión es hablar un poco de lo que es Lean UX, y hacia el final explicar un poco cómo está estructurado el curso que estamos ofreciendo en UTEC. Por favor, voy a volver a decir lo que ha dicho Ignacio para los que recién se van conectando. Si es que tienen dudas, las pueden ir poniendo por el chat o por la parte de preguntas y respuestas, y hacia el final vamos a revisarlas. Entonces, ya con eso dicho, yo les voy a compartir mi pantalla. Ignacio, te voy a pedir que por favor me confirmes que se ve bien mi pantalla, que ya la deben de estar viendo ahorita. Sí, todo se ve bien, Lourdes. Ok, perfecto. Entonces, bueno, hola, ¿qué tal? Me voy a presentar primero muy brevemente. Voy a dar como un resumen express de lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera, un poco cuál es mi experiencia y de dónde vengo. Bueno, yo soy cofundadora y diseñadora estratégica en Beta, que es una consultora de diseño centrado en el usuario. Antes también he sido socia y de hecho abrí la parte de diseño de servicios en la consultora Amable. También he sido cofundadora de un proyecto llamado Design Impact Perú, donde lo que buscábamos era unir a emprendedores sociales que ya tenían algún tipo de resultados dentro del impacto que tienen positivo en la sociedad, con grupos de diseñadoras centradas en el usuario que ya estén chambeando con este tipo de metodologías para que juntos puedan hacer un proyecto de tres meses aproximadamente y amplifiquen el impacto que tenían estos emprendedores que no necesariamente estaban utilizando este tipo de metodologías en su día a día. También he sido líder de proyectos de innovación en la presidencia del Consejo de Ministros, viendo proyectos a lo largo de todo el Perú, tanto para servidores públicos como para ciudadanos en las diversas partes del país. He trabajado en Net Impact, tanto en Nueva York como para toda Latinoamérica. También he visto temas de diseño comunicacional en Butterfly, que es una startup de inteligencia artificial en Brooklyn, en Nueva York. He visto temas de estrategia digital para Latinoamérica en Belcor por más de cinco años. Y también he estado trabajando con distintas ONGs, como una de ellas es MinCando, donde estuve en como cinco años también. En cuanto a mi educación, yo tengo una maestría en diseño estratégico y gestión, que ha tratado de hecho todos estos temas de diseño centrado en el usuario, con distintas metodologías. Una de ellas es Lean UX. He llevado varios cursos afuera, más que nada, para mi curadoría, en cuanto a los cursos que generalmente llevo, son, mientras más raros sean, mientras más alternativos, mejor. Y yo soy licenciada en Comunicación Social en la Universidad de Lima. También me dedico hoy a ser profesora, tanto en Educación Ejecutiva, como en cursos de pregrado para distintas universidades, entre ellas UTEC, y soy mentora en distintas incubadoras como UTEC Ventures también. Entonces eso es más o menos el manejo que yo tengo y la experiencia que tengo de este tipo de metodologías, centradas en el usuario. Una de ellas es Lean UX. Hay más metodologías que generalmente se cruzan. Las implemento en mi día a día. Y también tengo un background bien específico de tecnología que me ha ayudado muchísimo en temas de innovación. Y ya pasando a una parte mucho más personal, a mí me gusta, he empezado a hacer box desde el año pasado, me gusta, soy una amateur 100%, me gusta mucho hacer yoga. Eso sí lo hago hace ya bastantes años. Y tengo una perrita que acaba de cumplir dos años el año pasado. Se llama Colieta y es una Boston Terrier, por eso he puesto esa imagen. Entonces ya que saben un poquito más de mí, vamos a entrar ya al tema de lo que sería Lean UX. Y muchas veces, las personas, y esto lo digo de saque, cuando ven UX, dicen, ah, entonces es user experience, y sobre todo en países latinoamericanos, user experience está relacionado con esta idea de hacer pantallas y hacer algún tipo de diseño digital. Cuando estamos hablando de user experience en este tema de Lean UX, no estamos hablando de hacer prototipos ni de hacer prototipos digitales. Es parte de la experiencia, pero este, y lo digo desde un primer momento, no es un curso en el cual lo que van a estar haciendo es aprender herramientas de cómo diseñar pantallas. Es algo que es mucho más macro, es de hecho, como yo lo llamo, un mindset, y es por eso que este talk, esta charla, estos momentos que vamos a compartir, es para yo poder explicarles, tanto de una parte un poco más teórica, como también con ejemplos un poco más tangibles, de qué trata ese mindset. Y la idea es que se tiene un enfoque de mejoras continuas y de práctica, es algo que se hace de manera muy, muy rápida, con el fin de poder medir el impacto que nosotros estamos teniendo con los cambios y que sea tangible. Si nosotros vemos la experiencia de lo que es llevar e implementar este tipo de metodologías centradas en el usuario, como este gráfico que se llama el Squiggle, que se utiliza mucho para este tipo de metodologías, cuando estemos hacia acá a la izquierda, vemos este tipo, esta parte que es como bastante caótica, que es la parte de inspiración. Es el momento en el que uno sale a empatizar y entender realmente, no validar que la idea que tenemos es súper. Cuando estamos hablando de inspiración, es la parte de empatía, es la parte en la cual nosotros tenemos una problemática o un desafío y vamos a tocarle la puerta a personas que están relacionadas con él y empezamos a levantar cuáles son las problemáticas en un contexto y cuáles podrían ser algunas ideas de solución. En base a eso se empieza toda la etapa de ideación. Después de un análisis se empiezan a soltar posibles ideas de solución y esas ideas se prototipan en distintos niveles. Hay prototipos desde algo de una fidelidad muy baja, como un prototipo de concepto, un prototipo en papel, hasta un prototipo en mediana y alta fidelidad. Y eso se empieza a iterar constantemente. Entonces, en este curso específicamente nos estamos enfocando en esta parte de la iteración. Y luego hacia el final ya se puede ver cómo se implementa la solución creando un MVP que es el Minimum Viable Product. Entonces, solo para resumir lo que les acabo de contar, en este curso cuando estamos hablando de un Lean UX, es un enfoque en crear un cambio constante, en esa iteración constante de ir levantando validaciones o mejoras del producto, del servicio que se está creando como solución y para luego poder identificar cuál es el MVP, que viene a ser un producto mínimo viable. Entonces, siempre estamos hablando de pruebas con usuarios reales. Este es un curso en el cual nosotros constantemente vamos a estar tocándole la puerta a personas reales para que nos digan si lo que estamos proponiendo funciona o no funciona, si es válido, si no es válido, si es que está realmente respondiendo a una problemática que hemos identificado o si realmente no lo está haciendo. Por eso, con esa información levantada, se puede mejorar el producto o el servicio. Entonces, muchas veces lo que preguntan es qué es lo que el curso me va a permitir. Y va a permitir la creación de productos y servicios desde el entendimiento integral de las interacciones con los usuarios, que permita mejorar de manera progresiva, rápida y eficiente una oferta de valor, creando experiencias significativas y relevantes para los usuarios. Entonces, ahora les voy a contar un ejemplo de cómo yo he implementado una metodología, un mindset de Lean UX, cuando yo estaba trabajando en una empresa de inteligencia artificial que se llama Butterfly, como les contaba, para los que se están uniendo. Esta es una empresa que se encuentra en Brooklyn, es un startup, entre comillas, es un startup ya grande, trabaja con distintas empresas y lo que hacen es cambiar la manera en que generalmente se da el feedback. Generalmente el feedback se da de un jefe hacia un equipo. Se les dice que están haciendo bien, que están haciendo mal, en que pueden mejorar. Pero lo que Butterfly propone es que el feedback sea a la inversa. Que los miembros de un equipo determinado le puedan decir al jefe en qué está trabajando bien y en qué podría mejorar. Entonces, la idea original de Butterfly es una empresa de inteligencia artificial que mejora el ambiente laboral a través de ese feedback propuesto, que es el invertido, y la comunicación dentro de una organización. Y acá quiero que vean cómo la iteración y este cambio constante del que les hablo se puede dar desde distintas perspectivas y distintas partes de una startup, una empresa, un área, o un proyecto de hecho. Entonces, cuando nosotros teníamos un user persona que era básicamente la persona a la cual el equipo de ventas salía a venderle la propuesta que tenía Butterfly, generalmente habíamos empezado con un fundador de startups. Porque claro, era algo muy cercano a los fundadores que habían empezado este startup. ir donde las personas que estaban cerca y tocarles la puerta y poder darles este producto. Sin embargo, nos dimos cuenta que el modelo de negocio no iba con empresas con poca cantidad de personas, porque esto se vendía por licencias. Entonces, si era una empresa que tenía 300 personas, si bien estamos hablando de cientos, no justificaba tanto la inversión que se hacía. Tiene un presupuesto limitado, por más de que a un startup le vaya muy bien, no es que tengan un presupuesto súper grande, sobre todo para el tema de gestión de personas. Y no suelen tener contratos por muchos años, ¿no? Los contratos eran más o por seis meses, o máximo por un año. No era algo que se renovaba, digamos, de una manera un poco más a mediano o largo plazo, que era lo que se necesitaba para tener algún tipo de estabilidad económica dentro del cash flow que tenía el startup. Entonces, lo que hicimos fue, de hecho, en ese caso, construir, probar y aprender. Ya teniendo este modelo de negocio corriendo, nos dimos cuenta que se podía mejorar. Que podíamos, de hecho, pasar de venderle a un fundador de un startup a poder venderle a corporaciones. Porque las corporaciones, de hecho, lo que hacen es vender, es firmarte estos contratos que son casi que multimillonarios, que pueden durar tres años, que te, digamos, te da algún tipo de seguridad en cuanto a la estabilidad económica que puede tener la empresa y el cash flow que se va a tener. ¿No? Entonces, lo que se hizo fue cambiar el enfoque de ventas, de buscar a estos fundadores de startups a buscar a personas dentro de corporaciones. Pero la realidad es que cuando uno dice ¡Ay, ya le voy a vender una corporación! No es solamente eso. ¿No? Sino que uno se tiene que ajustar a quién le está vendiendo. Entonces, volvimos a hacer este ciclo porque empezamos a buscar gente joven como teníamos nosotros inicialmente al fundador del startup. Pero en corporaciones nos dimos cuenta con este mindset de cambio constante que ya no nos estábamos dirigiendo a un público tan joven porque, de hecho, los jefes, directores, gerentes de recursos humanos dentro de estas corporaciones a las que nosotros les estábamos vendiendo ya eran personas mayores. Entonces, eso significaba que teníamos que cambiar toda la estrategia de ventas que teníamos y finalmente lo que logramos fue empezar a cerrar contratos con corporaciones grandes como un L'Oreal, Coca-Cola, Walmart fue uno de los más grandes que pudimos cerrar. Entonces, eso es un ejemplo del INDUX porque lo que estamos haciendo es constantemente buscando un cambio y ver las maneras de mejorar lo que ya se tiene. Que puede ser desde antes de lanzar un producto hasta cuando el producto ya está en el mercado, como en este caso. Lo que se vuelve un poco más complejo y es por eso que estoy yendo a este ejemplo en particular. Luego, les voy a dar otro ejemplo que fue una iteración dentro de la misma empresa pero a nivel de producto. Como yo les había contado, lo que ofrece Butterfly es esta manera de recolectar la información del feedback que dan los miembros de un equipo para el líder del equipo. Entonces, esa información se va acumulando. ¿Y cómo es que llega a la empresa? Llega a través de un dashboard, que es como esta pantalla llena de resultados y se veía más o menos como lo que yo les estoy enseñando acá. Entonces, acá pueden ver cuáles son los indicadores en los que les va mejor a un jefe en particular. ¿Cuál es el promedio de los resultados que va teniendo del feedback obtenido por su equipo? Entonces, hasta ahí esa fue la idea inicial que es la que yo les estaba contando. Y nosotros pensamos que eso iba a solucionar muchos problemas porque iba a poner un poco más en blanco y negro qué funcionaba para cada líder. Sobre todo para estas empresas grandes que se les hace muy difícil tener el control de cómo están funcionando los equipos porque es como un trabajo mucho más de hormiga. Entonces, acá les dábamos una fotografía de lo que estaba funcionando bien y lo que estaba funcionando mal. Tanto a las cabezas de recursos humanos como a cada líder. Entonces, cada líder de cada equipo entraba a ver cada semana en qué le estaba yendo bien y en qué le estaba yendo mal. Y a la hora que salimos a tocarle la puerta a estos líderes que ya estaban usando el producto les preguntamos qué les parecía, cómo les estaba funcionando esto que estaban utilizando con Butterfly. Y recibimos una de las declaraciones que tuvimos. Entonces, un líder de un equipo de marketing de Coca-Cola nos dice me parece valioso saber cómo se siente mi equipo y qué se puede mejorar. Sin embargo, no tengo las herramientas ni el tiempo para hacerlo. Entonces, ahí nos dimos cuenta que, de hecho, lo que estábamos haciendo era darles un valor porque les poníamos, como les digo, una fotografía de lo que funcionaba y de lo que no funcionaba. Sin embargo, estábamos creando un dolor más que era que estas personas se sentían muy frustradas en no saber cómo accionar. Entonces, si había, por ejemplo, un líder que no tenía una buena comunicación con su equipo, no tenía ni el tiempo ni las herramientas para mejorar esa comunicación. Entonces, estábamos despertando una frustración. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta ya aplicando nuevamente este mindset de cambio constante, de mejora constante basada en lo que te dan los usuarios de un servicio o un producto. Pudimos explorar e hicimos un cambio más. Entonces, la empresa cambia un poco el enfoque. Seguimos recolectando la parte de feedback, pero empezamos a brindar a los líderes capacitaciones mediante un contenido personalizado en sus puntos más flojos. ¿Y cómo lo hacíamos? Porque, nuevamente, volvíamos al problema inicial que tenían las empresas, que era un trabajo de hormiga al ser corporaciones tan grandes. Entonces, lo que hicimos fue aplicar ahí la inteligencia artificial para que en base a la información recolectada y a los distintos perfiles que tenía cada uno de los líderes, se desarrolló un algoritmo, un bot que lo que hacía era poder recolectar un contenido y dárselo a cada uno de los líderes según lo que necesitaban mejorar. Y es así como el producto empieza a cambiar. La propuesta empieza a cambiar y finalmente, después de darles esta parte analítica y de data que les había enseñado inicialmente, se les da un coaching. Y ese coaching sale nuevamente por la parte de la inteligencia artificial y cada uno de los líderes empieza a recibir ese tipo de contenido. En esta pantalla de la izquierda pueden ver el contenido que se le daba a las personas según el indicador que no estaban cumpliendo tan bien cada semana y también recibían un coaching. Un coaching igual era un bot pero estaba hablando con las personas dándole distintas herramientas para mejorar en lo que no estaban bien. Y es así como el producto va obteniendo un mayor valor para el usuario al también estar mitigando los dolores que estas personas tenían. Entonces eso va por ahí va un poco este mindset de Lean UX en el que constantemente estamos tocándole la puerta a los usuarios para ver cuáles son las problemáticas cuáles son las cosas que les funciona bien en cierto contexto y en base a eso hacer cambios para mejorar la experiencia y poder brindar un mayor valor. Entonces eso ahora yo les he contado la experiencia que yo he tenido dentro de una startup implementando esta lógica de Lean UX y ahora les voy a contar algunos ejemplos de empresas que probablemente muchos acá podrían conocer. Entonces ahora les voy a preguntar y acá yo tengo el chat abierto si es que alguien conoce cuál es la historia de Netflix con qué empezó Netflix con qué producto qué producto qué servicio daba Netflix al inicio al inicio cuando recién comenzó no sé si alguien tiene alguna idea por ahí a ver voy a esperar unos segundos no creo que no entonces DVDs Ignacio sí exacto empieza con DVDs de hecho ellos empiezan con un alquiler de DVDs entonces en esa época que muchos acá tal vez recuerdan de Blockbuster que ha sido hace muchos años la época de oro de Blockbuster que ahora solamente queda un Blockbuster que es como un museo Netflix tiene esta propuesta de hacer lo mismo pero mandar los DVDs por delivery y de hecho ellos van y le tocan la puerta a Blockbuster y le dicen oye tengo esto qué te parece si nos unimos y Blockbuster dice no yo soy el rey de esto y no necesito nada de estas ideas locas que estás teniendo pero lo importante acá es que Netflix no nace con esa idea eso es lo que ejecutan porque en ese momento lo pueden hacer porque en ese momento es viable pero ellos realmente nacieron con esta idea del online streaming solamente que si ustedes se remontan a la época de Blockbuster que ha sido hace muchos años no teníamos la potencia en cuanto a conexión a internet que tenemos el día de hoy entonces esa restricción técnica no dejaba que Netflix pueda aplicar no solamente en Estados Unidos sino a nivel mundial esta idea que tenían del online streaming entonces deciden salir con la parte de los DVDs por delivery pero su visión fue siempre hacer el online streaming y hoy por hoy lo que tiene Netflix es ha ido un paso más allá voy a dar unos segundos les voy a hacer una pregunta ¿cuál creen que es ahora uno de los nuevos negocios que tiene Netflix aparte del online streaming que ya todos conocemos? les voy a dar unos segundos a ver si si alguien se le ocurre si tengo por ahí alguien que siempre ve Netflix y por ahí puede adivinar ya bueno yo les digo y es la parte de contenido ¿no? ahora Netflix crea sus series entonces vamos viendo cómo van diversificando cómo van creciendo y cómo van encontrando oportunidades también mezclando la visión que tienen con estas necesidades que van teniendo los mismos usuarios del producto o el servicio ahora vamos con otro ejemplo y este ejemplo viene de Uber Uber de hecho es bastante conocido por el servicio de taxis y generalmente cuando yo hago la pregunta de cuál es el objetivo general ¿no? el objetivo a largo plazo de Uber muchos dicen ah bueno ellos quieren ser la empresa de taxis más grande del mundo y realmente lo que Uber quiere no es eso lo que Uber quiere es tomar la logística mundial es decir que cuando alguien quiera trasladar algo lo que sea piensa en Uber y lo trasladen con la aplicación de Uber ya sea por taxi ya sea por moto ya sea por avión por barco y de cualquier parte del mundo a cualquier otra parte del mundo entonces ellos han empezado con lo más mínimo que ha sido la parte de los taxis y luego se han ido diversificando con servicios como Uber Pool también tenemos Uber Eats y si vamos a otras realidades como por ejemplo en Vietnam que es un país lleno de motos los Uber no son carros sino son motos hay otros hay otros países donde son también bicicletas entonces se va adaptando constantemente según el contexto y la información que van recolectando de cada una de las localidades y de las digamos de las personas a las cuales se van dirigiendo entonces acá podemos ver cuál ha sido hasta ahorita un poco la evolución de Uber y hasta dónde están yendo y cómo poco a poco van implementando esta lógica de cambio constante para poder llegar a la visión que tienen y siempre levantando información por parte de los usuarios esto también es una lógica de Lean UX y de ir sacando productos mínimos viables cuando estamos hablando de un producto mínimo viable es con lo mínimo que yo puedo salir para que sea tangible la idea de solución que yo tengo y finalmente tengo un ejemplo más que está relacionado con el negocio que ahora se ha vuelto la parte de genética mundial esta es una empresa que se llama 23andme esta empresa de hecho se dedica a dar servicios de análisis de data de ADN entonces si es que ustedes van a la página web de 23andme lo que van a encontrar son distintos planes ya este es el plan más básico con el que salieron y que tienen ahorita que es Health and Ancestry entonces ahí lo que uno hace es uno paga y a tu casa te va a llegar este kit y en este kit lo que vas a encontrar es son distintas herramientas para recolección de saliva entonces uno básicamente llena un tubo de ensayo creo que son un par de tubos de ensayo con la saliva y la mandan a la dirección de 23andme y en un tiempo determinado se hace el análisis de la data de la saliva y finalmente a uno le llegan estos resultados y acá uno puede ver este es el resultado de una persona es un ejemplo y acá esta persona es 53% de Europa 31% de Asia y el norte de África y el 11% es del sudeste asiático entonces ¿qué pasa? que muchas veces las personas dicen bueno ¿saben qué? si tengo una mamá italiana y un papá peruano y yo soy 50-50 y lo que hace este análisis es decirte realmente de manera científica cuáles son los orígenes de cada uno y este es el producto con el cual salieron al inicio y se han ido diversificando hay una opción en la cual pasas un poco más y el análisis también incluye una parte de los riesgos que uno tiene según el ADN de contrar distintas enfermedades y hay otro que es un poco más de información sobre la parte de salud en base al análisis del ADN ahora la gran pregunta es ¿cuál sería el producto mínimo viable con el que salieron ellos? el mínimo viable es este plan de 99 dólares que es el que yo les acabo de explicar y de hecho han sacado estos otros dos y están sacando mientras van mientras pueden ¿por qué? porque ellos tienen muchas restricciones del FDA que es el organismo de Estados Unidos que regula toda esta parte de salud y ahí entra la parte de ADN también y hay esta tendencia ¿no? que en un mediano plazo podría pasar y de hecho hay series como futurísticas del tema en la cual lo que se plantea es que así como hoy lo que nosotros intercambiamos como valor es el dinero en un mediano plazo eso ya no va a ser el dinero sino va a ser la información genética entonces los bancos ya no van a ser bancos de plata sino van a ser bancos enfocados en información genética mientras más información tienes como mayor riqueza tienes entonces si eso es real empresas como 23andme lo que están haciendo es acumulando un montón de data que es muy delicada también al margen del valor que puede tener en el tiempo entonces es por eso que les ponen muchísimas trabas como legales y a nivel de normas para que ellos puedan ir activando los distintos productos que tienen entonces ellos lo van haciendo mientras van viendo si esto es viable o no y mientras van viendo también la aceptación que podría tener dentro del público que tienen como objetivo nuevamente acá vamos viendo una lógica de cambio constante en la propuesta de valor y también en el producto que se va adaptando también a las necesidades que van constantemente recolectando del público objetivo que tienen entonces estos ejemplos yo se los muestro para que de alguna manera más cercana puedan entender esta lógica y este mindset que uno va desarrollando de constantemente poder ir cambiando en base a las necesidades que se van recolectando mediante la empatía y un método cualitativo de levantamiento de información para que sepan qué es lo que lo que nosotros estamos buscando dentro de este curso el curso de hecho tiene una parte que es bastante teórica pero lo que más hacemos y es por eso que voy a destacar estos cinco puntos en cuanto a las expectativas es una metodología de learn by doing es decir creo que la clase en la que yo hablo más es la primera todo lo demás yo soy facilitadora y les voy dando herramientas para que ustedes tengan una experiencia inmersiva de la metodología y en la que yo los puedo ayudar mientras vamos avanzando pero no es una clase teórica no es como leer un libro se dan herramientas y se dan herramientas para que ustedes se sientan tan cómodos con ellas para que tengan la habilidad de usarlas en distintos contextos y entiendan la lógica más que dar herramientas sueltas que se apliquen como de una manera de receta digamos estas son metodologías y ahí no solamente incluida Lean UX puedo incluir un design thinking un diseño disruptivo un diseño sistémico son metodologías flexibles no son metodologías lineales y son metodologías que también de alguna manera se traslapan entre ellas es muy difícil enseñar una sin tocar alguna otra entonces esta es una una clase va a ser una experiencia muy activa no van a estar en la computadora sentados tres horas escuchándome a mí hablar de hecho las dinámicas la dinámica en general está hecha para estar en constante conversación y en hacer hay mucho de workshop y de hecho hay un trabajo en equipos los equipos los formo yo es un equipo con el cual trabajan a lo largo de todas las sesiones con un desafío en particular y los equipos están elegidos por mí no porque yo quiera ser una pesada sino porque lo que trato de hacer es que todos los equipos sean multidisciplinarios en este tipo de metodologías centradas en el usuario se busca tener personas que tengan ojos distintos ¿no? por ejemplo yo soy comunicadora si a mí me ponen a hacer algún algún proyecto con cuatro comunicadores más les puedo asegurar que la solución a la que vamos a llegar va a ser bien aburrida va a ser bien plana la riqueza está estar trabajando con personas que tienen una perspectiva muy distinta a la nuestra y tener la capacidad de hablar de escuchar y de construir teniendo distintas perspectivas esa es una de las riquezas más grandes de este tipo de metodologías como les mencionaba hay una parte que es de workshop la parte de workshop que es cuando ustedes se van a los grupos privados dentro de a los breakout rooms dentro de zoom no es que ustedes se van y yo me quedo digamos esperando sino que yo constantemente me voy paseando de un grupo a otro para poder ayudarlos si es que tienen alguna duda o dificultad pero también para cuestionarlos y creo que si a mí me preguntan con la experiencia que yo tengo enseñando y aplicando este tipo de metodologías esto de la asesoría personalizada me parece que es tal vez una de las partes más valiosas de cursos como este y de hecho se da en tiempo real lo cual permite tener una asesoría personalizada y da resultados tangibles y son tangibles por ser algo inmersivo ustedes van viendo no solamente la aplicación de herramientas la aplicación de herramientas para mí es como el barco que los lleva al destino la riqueza es la experiencia como tal porque cuando ustedes empiezan a aplicar y empiezan a aplicar en vivo con otras personas y con mi asesoría se van a encontrar contra bastantes paredes y van a ser esos momentos los que marcan creo yo el aprendizaje y realmente el cuestionamiento y el entendimiento de cada una de las herramientas y de las etapas por las que vamos pasando entonces ya haciendo las cosas más tangibles como justo que están los resultados tangibles voy a revisar rápidamente el cronograma de este curso tenemos una sesión cero que empieza el 28 de febrero acá lo que se hace es que se conozcan que conozcan las herramientas y también un poco de la dinámica que queremos tener a lo largo de todas las sesiones la sesión uno yo veo conceptos muy básicos de diseño centrado en el usuario de UX y de hecho de Lean UX entonces ¿qué pasa? que cuando estamos hablando de este tipo de metodologías que son hoy bastante muy populares yo a veces encuentro en LinkedIn estos títulos que se ponen que son como Agile Scrum Design Thinking Lean UX y van poniendo como un poco de todo y algo que a mí me pasa siempre incluso con personas con las que yo trabajo en mi día a día es que estamos hablando con estas palabritas pero estamos hablando de cosas distintas entonces es muy importante empezar desde la base y definir qué es qué para alinearnos y en esa sesión empezamos ya con el armado de los grupos y a ver temas de empatía como definiciones por eso yo les digo que la primera sesión probablemente es en la que yo más hablo luego en la sesión dos disculpen ya empezamos a hacer el diseño de una investigación cualitativa vamos viendo distintas herramientas que se pueden aplicar y nos enfocamos en lo que serían las entrevistas a profundidad que de hecho son este digamos como la columna vertebral del levantamiento de información que vamos a hacer a lo largo de todo el curso luego en la sesión tres hacemos un análisis de información para crear hallazgos crear insights y lineamientos de los entregables y en la sesión cuatro ya aplicamos la herramienta del customer journey map para ver cuáles son los dolores que están destacando dentro de la información que se ha levantado en la sesión cinco tenemos una presentación del entregable parcial que es toda la parte de análisis de la información del primer levantamiento de la investigación cualitativa luego pasamos en la sesión seis a una parte de ideación utilizando distintas herramientas como los How My Ruiz y empezamos a ver temas de testeos de conceptos de solución para ir iterando en la sesión ocho se van creando MVPs y la elaboración de distintos tipos de prototipos según las herramientas que cada uno tenga yo presento ejemplos yo sugiero herramientas pero nuevamente si hago y dejo esto bien en claro este no es un curso de alguien que quiere por ejemplo aprender a utilizar Figma si saben utilizar Figma o si es una herramienta que les puede funcionar Figma para los que no saben es un programa para creación de prototipos digitales se utiliza si no van a utilizar otras herramientas que ustedes ya sepan entonces hago ese hincapié porque nuevamente cuando se mete la palabra UX muchas veces se espera que estamos hablando de un curso de diseño de prototipos digitales y esto no tiene ese enfoque el enfoque es levantar información constantemente teniendo al usuario como el centro de todas las decisiones que se toman y crear esta lógica de cambio constante y cuestionamiento y de mejora continua en todo lo que se va creando alrededor de todas las sesiones en la sesión 8 es iteración pura del MVP y en la sesión 9 ya hay una iteración final con una presentación final y una reflexión de los principales aprendizajes entonces esa es la manera en la cual estamos llevando este curso de Lean UX a lo largo de las sesiones como pueden ver tenemos un recorrido bastante de learn by doing enfocando siempre en un cambio constante y en el levantamiento de las necesidades de los usuarios y ahora vamos a ver un poco más de información del curso y ya al pase Ignacio tú me dices quién va a presentar esta parte para tenerlo clarito también si nos acompaña Alessandra Donaire Ale vamos contigo que tal gracias Lourdes gracias Ignacio buenas noches con todos bueno a nombre de usted agradecerles por su participación en este webinar y a Lourdes por toda la información que nos acaba de ofrecer si queremos informarles que el inicio de este curso de Lean UX es para el 28 de febrero hasta el 29 de marzo estamos contando con la inversión del monto regular de 2100 soles sin embargo para todos los asistentes de esta noche vamos a brindar un descuento especial el día de mañana mi compañera Liliana Franco y yo nos vamos a estar comunicando con cada uno de ustedes para poder mandarles toda la información completa así que los invitamos cordialmente a nuestra nueva edición realmente sabemos que esta es una propuesta muy sólida que les puede sumar mucho pues a su vida profesional y también a su entorno laboral los dejo con Ignacio para el tema de preguntas y respuestas muchas gracias que tengan buenas noches Lourdes mientras nos van llegando las respuestas perdón las preguntas hay algo que siempre nos consultan desde ventas si es que en este curso vamos a ver también temas de UI no es justo lo que lo que he estado diciendo a lo largo de esta charla y cuando estoy hablando de temas de prototipos a nivel digital muchas veces lo que hacen es buscar cómo hacer estos prototipos entonces se puede utilizar estas plataformas como un Sketch como un Figma entre otros y ahí también entra la parte de UI porque la parte de UI es el User Interface que viene a ser en cristiano digamos la manera en que se ve las pantallas finalmente entonces no es ni la parte de mockups ni la parte del diseño final no es un curso de diseño gráfico tampoco ok perfecto otra consulta que nos han hecho es si la metodología Lean sirve únicamente para crear productos y servicios digitales o también al entorno físico es para todo es para productos y servicios tanto digitales como no digitales o un mix entre ambos generalmente es un mix entre ambos ¿no? ok genial y otra pregunta que nos han hecho es sobre la fase de iteración ¿hay alguna forma de reducir el riesgo durante esta fase? una consulta que tenemos es que fue un caso que nos dieron aunque la empresa era un interesado querían probar productos pero tenían querían evitar la pérdida económica ¿qué se podía hacer para reducir esto? de hecho toda la parte de iteración es probar prototipos desde algo de muy baja fidelidad que te está probando ni siquiera el producto como tal sino la idea del producto las características o un servicio en particular entonces al poder probar eso se disminuye el riesgo de lo mismo que tú dices de invertir en algo que finalmente tal vez no va a poder funcionar entonces muchas veces cuando hablamos de prototipos las personas piensan que no sé pues si vamos a hablar de un prototipo de lentes vamos a tener que invertir en mandar a hacer los lentes que es un montón de plata ¿no? y de repente tres de esos entonces dicen no yo no puedo hacer eso porque es muy costoso lo que nosotros hacemos con este tipo de metodologías es crear los prototipos desde algo que es muy rápido por eso los prototipos se crean rápido y con un costo bajo para poder ir verificando si lo que nosotros estamos pensando va a funcionar o no para que cuando llegamos a la parte de ya la inversión tenemos mucho más en claro que va a ser más un fit con el mercado ok correcto bueno por el momento no tenemos más preguntas te quería agradecer la exposición también agradecer a nuestros asistentes nosotros estamos haciendo charlas siempre de este tipo pero de todas maneras esperamos verlos en el curso bueno te agradezco mucho Lourdes también a nuestros asistentes ya nos estaremos viendo listo muchas gracias a todos que tengan buenas noches chau hasta luego chau chau por favor su apoyo la encuesta que les estoy poniendo en la pantalla chau 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 ¡Gracias!